El futuro de Brandon Aguilera sigue incierto. A pesar de que el jugador fichó hace unos meses con el Nottingham Forest, su representante Kurt Morsing indicó que maneja varias ofertas. En este momento estamos analizando un par de cosas y nos estamos inclinando hacia un préstamo. El Nottingham lo que quiere es prestarlo. Sentimos, al final obviamente el Nottingham toma la decisión, pero sí sentimos todos que traerlo a pelear un descenso. La Premier es, con todo respeto hacia Guanacasteca, de Guanacasteca, un descenso. La Premier es mucho el salto, entonces yo creo que nos inclinamos hacia un préstamo en Europa. La idea principal es buscar rumbos como Países Bajos y Bélgica. Bélgica, Holanda, Nottingham tiene muy buena relación con Olimpiakos, entonces yo creo que esas son las ligas que son muy respetadas en Europa, pero intermediarias entre comillas, o sea, no está yendo a la Liga de España, a la Premier, pero sí es una liga de muy alto nivel que sí te puede dar esa posibilidad de tener minutos. Por el momento, Brandon Aguilera se encuentra de vacaciones en el país.